Desde las 8 de la mañana, centenares de personas se concentraron en el Parque Simón Bolívar, lugar acordado para iniciar la jornada de paro. Allí la Central Unitaria de Trabajadores, Asinor y otros sindicatos, así como gremios y otros sectores estuvieron representados y poco a poco, todos se fueron uniendo en torno a la principal consigna, que era protestar contra la reforma tributaria. Las manifestaciones también se realizaron en otros municipios del departamento, donde con arengas y pancartas, centenares de personas se sumaron al sentir de los colombianos inconformes con las políticas económicas y sociales del gobierno. Las autoridades reportaron que el comportamiento de los participantes en las marchas de Cúcuta fue un ejemplo para el resto de Colombia. Aunque la reforma tributaria era una de las principales razones para protestar, otras realidades sociales como el desempleo, la informalidad y la inseguridad también fueron factores que impulsaron a los nortes santandereanos a salir a marchar.